Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis, bienvenidos una vez más a EOS, bienvenidos una vez más a Final Fantasy XV Y bienvenidos a un capítulo entre medias especial, entre medias esperado, que es el DLC de Gladio, ¿no? Pero antes os quería enseñar lo que será el episodio 13 de Final Fantasy XV, el segundo verso ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ya se ha implementado, o desde ayer, está implementado el parche y la mejora al capítulo 13 de Final Fantasy XV Si recordáis aquel episodio, bueno, aquellos capítulos del Let's Play en el que me asustaba mucho porque me abordaban muchos unidades Magitech desde el suelo y me pegaban un susto de muerte Pues ahora, en vez de ver el camino de Noctis, lo que vamos a ver es el camino de Ignis y Gladio Esto va a durar, seguramente este episodio 13 de segundo verso, durará unos 15 minutos, cosa así Y entonces nos iremos directamente al DLC de Gladio, que es lo importante, así que vamos a empezar Primero este capítulo especial, el capítulo 13 de segundo verso El camino de Gladiolus, una vez concluya esta rama de la historia, se regresará al menú principal sin la posibilidad de guardar datos relativos a ella El camino de Gladiolus permite disfrutar del control del compañero de Noctis del mismo modo que en episodio Gladiolus ¿Quieres iniciar la marcha con Gladiolus e Ignis? Sí Obviamente, esto se ambienta después de que nos chocáramos con el coche Cegnautus, el grupo ha llegado tras un largo viaje a Gralea, la capital imperial, para haberse separado al poco en pleno territorio enemigo Gladiolus e Ignis siguen la pista de Noctis y ponen rumbo a la mega fortaleza Cegnautus Donde nos llevamos miles de sustos Voy a beber un poco de café Riquísimo Y vamos a esperar a los tiempos de carga de Final Fantasy XV, como siempre Esos grandes, esos enormes cargas, pantallas de carga Y en este episodio vamos a ver como se maneja a Gladio En el episodio Gladiolus Nos da un pequeño atisbo de como será la jugabilidad con Gladiolo Con Gladiolo Yo es que lo llamo Gladiolo, ya el cariño Gladiolo, el Gladiolo El Gladiolo Pa' los colegas Vamos, vamos Obviamente creo, creo que el DLC Que huye que el DLC, creo que este episodio se corta Cuando nos encontramos con Noctis O sea, nosotros con Noctis nos caíamos en una trampa Y nos encontraba Gladio e Ignis Ardyn Le echaba de menos ya, eh Noctis 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 Nos da armas Ah, le Quiero sentir de más orgulloso Noctis Ni siquiera Noctis Nos ha dado la posibilidad de usar armas Recordad que con Noctis no podíamos invocar armas Dos hombres y un rey Infíltrate en Cegnautus Mirad la vida, eh Mirad la HUD Lo he hecho, he hecho esta Seguimos con Ignis que está ciego Vale Sigue la misma premisa Pero obviamente Vale Vamos El pobre Ignis pelea a ciegas El medidor especial se va llenando Conforme Gladiolus ataca con éxito a los rivales A mayor energía acumulada, más daños Produce el ataque desplegado Gladiolus puede usar toda la energía para desplegar una devastadora destreza de ataque con triángulo Tú te la vas a comer toda ¡Buah! Tenemos ahí un multiplicador de daños y todo, eh No, Noctis no puede invocar las armas ¿Vale? Usa cuadrado para defenderte de los ataques rivales Gladiolus se cubrirá mientras el botón se mantenga pulsado Pero consumirá parte del medidor de guardia Que se muestra en la esquina inferior derecha Cuando se agote Será incapaz de bloquear ataques Gladiolus puede también realizar guardias precisas Para desequilibrar al rival Pulsando cuadrado en el momento justo en el que el ataque Vaya, con Monoctis ¡Vamos! ¡Pero darle alguno! ¡Uf! La cámara No la han arreglado todavía, eh Por lo que veo, eh Seguimos con Con la cámara Peste Que Nos sigue Sigue sin estar bien la cámara, eh Vale Tenemos ahí Tempestad Tenemos ahí Una opción en triángulo de tempestad Realmente podemos seguir corriendo con círculo Vale, es por aquí Según decía la gente No había mucho aquí, eh No había mucho que Vale, poción No había mucho más que investigar En plan No hay periódicos Y nada Pero bueno Con la de Fénix ¿Lo podemos pasar? No No podemos pasar Toque de queda Dieron el toque de queda Vale Sigamos camino Parece ser que Las cosas no están bien En la capital imperial, eh ¡Uf! ¡Hola! Vale Ahí Perfecto Esa guardia precisa ¡Uf! Vale Se nos va bajando El medidor de daño Del multiplicador de daños, eh Vale, a ver Por aquí Mira aquí que tenemos Ultra poción No creo que nos hagan falta Las ultra pociones y tal Esto supongo que será Para las dificultades altas Así que Vamos Un ascensor Y no hay nada más por aquí Que mirar, ¿no? Ignis Ignis viene en plan Ay, Dios mío Mi cuponero De la once Dicen que el de Dicen que el DLC de Ignis Será como el más impactante Busca Noctis Más bien No muerto Nada, nada Uf, por favor No sustos Por favor No quiero sustos En este En este episodio ahora, eh Vale Vamos por aquí Rápido Se acaba de hablar Ardyn, eh Nos está guiando La pared Ah, se abre ¿Has visto una especie de pasaje secreto? No Te han abierto un pasaje secreto Gladio Por cierto En el episodio de Gladio Veremos como se hacen las cicatrices De la frente Está hecho un asco Si está todo Más ordenado Ah, mira Las unidades Magitecara están de pie, eh Oh Voy a disfrutar Reventándos Hola, putos Vamos allá Vale Ah, easy Bastante fácil Por aquí Ningún informe Esas son las armas, ¿no? Sí Esas son como las lanzas Vale Nada por aquí Vale Perfecto Sigamos el camino ¿Y aquí? Ah, hola Así que andabais por aquí Vamos Vamos Ahí está Vamos Se los revienta solo, tío Gladio es una bestia parda, hombre Pero hemos entrado aquí ¿Para qué? ¿Para nada, no? Porque aquí no hay nada Hostias Esto me recuerda a los cofres del Final Fantasy Uy, del Final Fantasy del Resident Evil 7 Me ha recordado a los cofres del Resident Evil 7 LOL Qué curioso Noctis Oye, Noctis Ignis, ¿aquí? El... Esto es... Monitores y demás Hay muchas cosas De la administración De la administración De la situación del interior De la administración De la administración ¿Puedo saberlo? Usa el panel de control No, no lo veas Pero... ¿Qué? ¿Qué? Probablemente... De todas las noticias se desplazan ¿Se desplazan? Sí Oh, espera Un... Un... ...hierro que se queda Si no lo veas Pero... De nada Vamos a ver Vamos a ver Para que los noctis Noctis Necesito La información De nada ¿Qué? 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 Y édolas Uff, está ya muy en la mierda, ¿eh? Sí, hombre, y una mierda, eres tú el único entronado aquí Venga ya, hombre, anda, pa' estar Reibus nos reconoce, tío Reibus nos defiende, tío Buah, Reibus Uff Ya se acabó, tío No, ese no es Noctis Si recordáis, con Noctis no llegamos Con Noctis no llegamos a ver a Reibus vivo Es Sardin, fijaos en la espada roja Noctis 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 La mierda y se ha convertido en uno de los malos Más impresionantes de un Final Fantasy ¿Qué queréis que te diga? ¿Qué queréis que os diga? Comple su misión al final del juego Sí Por aquí Para los niveles superiores Vale Vamos, Ignis Para que veáis, ¿eh? Reibus Reibus era colega Siempre lo fue Por lo visto Aunque si veis la película No parece tan colega Si veis la película de Final Fantasy XV King's Glaive No parece tan amigo Y aquí Se porta Bastante, además Estamos en el hangar Vamos Vamos Busca el montacargas Ok Por lo menos Ahora sabemos el destino De... Cómo murió Reibus Menos sabemos Menos sabemos Cómo murió No se quedó en el olvido Buah Sí, este es el hangar Donde venimos Venimos con Con Noctis, ¿eh? Vamos allá Vamos Uh Vale Qué buena No veo No veo Uh, mierda Vamos 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 Venga Venga, venga Venga Vamos Uf Vamos La cámara contra bichos grandes Es que no mejora, ¿eh? Deberían poner una cámara más Así Así es como debería comportarse la cámara Con un bicho grande Alejarse Expandirse hacia arriba Y no quedarse Así, tío Que estoy peleando Así Y no veo una mierda ¿Sabes? No debería de verse así Debería de haberse visto Como se ha puesto Antes de matar al bicho Hace unos segundos Objetivo actualizado Ve al montacargas Vale 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 Voy a tomarme una ultrapoti Voy a curar enterito Y vamos a meternos En el ascensor Esa cicatriz, ¿eh? Ya lo veremos En el DLC Por cierto ¿Cuánto llevamos? 18 minutos Lo que os dije Va a durar a lo mejor 20-25 minutos Pero si dura hasta los 25 minutos O cosas así Este será un episodio especial Y entonces empezará el DLC En otro vídeo En el siguiente, vamos Vamos Hoy veréis Este vídeo especial Y el DLC Seguidos Los dos Vamos Eh Vamos Ahí está Técnica de Vamos, vamos, vamos Vale, es por ahí Voy a coger esto Puse una por ti Hola Chumachos ¿Qué os contáis? Vamos Reviéntalo Por aquí Mira, tenemos otra pota aquí Uy Vaya, hombre No me acordaba que tenía este problema El Final Fantasy XV Cogemos la ultra poción Aquí tenemos algo más Con la de Fénix Uh Esto me huele a jefe O algo chungo El cristal Hombre, que si veo algo Joder Usa el panel de control Joder, que si veo algo Ignis, hijo Vale, anularon Supongo que ellos serían los que anularon la puerta ¿Sabes quién es, no? Y Edoras Es Edoras Foras Vamos ahí Joder Joder Vamos Vamos allá Venga Ahí está Vamos, que es un pringado Venga, hombre Si eres un pringado Atacas al ciego, eh Hijo de puta Qué puto tramposo Bicho asqueroso eres Hostias Me ha dado fuerte ahí, eh Che ¿Cómo? 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 Ni de broma Ni de broma Ni de broma Ah, mira como huye La música está muy fuerte Ya podría haber Está hablando Joder, la camarita Yo creo que estaba hablando Más de pronto que de Noct Pero bueno Nada por aquí Bueno, ha huido Y ahora se enfrentaría A Noctis O después de enfrentarse a Noctis Va a ir y se enfrenta con nosotros ¿Cómo que por ahí no? ¿Entonces por dónde? Otra puertecita secreta Aradín Sí, otra puertecita secreta Otro pasillito secreto Ah, ya no he estado en la calle Venga, por aquí 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 ¿Qué hijo de puta eres? ¿Y aquí qué? ¿Nada? Y esto es Donde se guarda partida, ¿sí? Otra radio Bueno, escapar Su amo los haya liberado Sí Ardín los liberó Exacto Has dado en el clavo, Ignis Has dado justo en el clavo Y acabamos Acabamos El Obviamente El episodio Gladiolus Será el siguiente En el vídeo Llevamos unos 26 minutitos Así que Ni tan mal Pues Habéis visto La segunda versión O habéis visto La contraparte ¿No? Del Del episodio 13 Protagonizado por Obviamente Gladio Y Ignis Y Básicamente Uy Le he pausado Básicamente Ahora lo único que hay que hacer es Irnos Al episodio Al episodio de Gladio Pero eso obviamente Será en el siguiente Episodio Será en el siguiente vídeo Así que nada Con esta imagen Con esta Introducción Me voy a despedir Chicos Chicas Muchísimas gracias por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado Dislike si no os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos O dadle favoritos si os ha gustado muchísimo Suscribíos al canal para ver En el próximo vídeo Las aventuras de Gladio En su En su DLC Básicamente en su Propio Contenido Especial Y Episódico También Deciros Que si queréis Apoyar al canal Y Os gustan los vídeos Y tal Tan solamente Tenéis que Suscribiros Y darle like a los vídeos Si me queréis ayudar a crecer Tan solo Eso Así que nada Una vez más Chicos Chicas Muchísimas gracias por haber visto este vídeo Y nos vemos En el próximo capítulo De Final Fantasy XV Esta vez Episodio Gladiolus ¡Hasta otra zagales!